Vámonos a dar una vuelta, esta es la Mercedes, es una Mercedes-Benz GLA 200 modelo 2018, él es Edson Fuentes y él es un experto asesor de ventas aquí en Car One Mercedes-Benz y vamos a darle una vuelta, la ves por fuera y la percibes así como si fuera una camioneta pero es una crossover, es un crossover, la marca nos pide que lo mencionemos como un SUV light pero es lo que comúnmente se conoce como un crossover, un crossover tú sabes está entre un sedan y un SUV, entonces como te puedes dar cuenta hay muchas amenidades, obviamente es presión de acostumbrarse y finalizarse. Sí bueno yo que traigo una pick up autera, ¿qué te puedo decir? Hombre te puedes ya migrar de una vez a GLA 200, se me hace que se me anda cambiando, platíquenme un poquito de la tecnología que trae este crossover, fíjate que en la parte de tecnología hay muchas, hay muchas variantes que tú puedes aprovechar ya directamente en lo que refiere a GLA, de aparte de todo lo que tienes muy a la mano obviamente tienes conexión por medio bluetooth y aparte también te cuentas con un sistema que se llama CarPlay, ¿lo has ocupado? Ok, sí claro, tienes CarPlay instalado, entonces cualquier situación de mapas o lo que tú necesitas o consideres, simplemente es conectándote de forma alámbrica o inalámbrica, dependiendo ya obviamente de las necesidades que tú tengas, entonces de ahí en fuera tienes también un radar al frente que te previene en el momento de que algún vehículo se te llegue a cruzar o cualquier situación, te advierte para que tú bueno tengas la oportunidad de frenar un poco antes, entonces también incluso en el tiempo, si duras mucho tiempo con la cámara que ha salido, ok, como te comentaba también, la asistencia de viajes, si el coche detecta un manejo regular, dependiendo de tu tipo de manejo, ella te va a ir indicando qué es lo que tienes que hacer, entonces, ¿es un carro inteligente o qué? Es correcto, es un sistema inteligente, tienes la función de arranque y parada eco, esto de que llegas a un semáforo y el vehículo se apaga obviamente para que también tengas un poco más de ahorro de combustible, no vaya que hace falta, Sí, 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 no deja de ser eso un sistema inteligente también, porque obviamente si detecta que hay mucho calor afuera y tú tienes una necesidad importante de aire acondicionado al interior, pues el vehículo no se apaga, entonces finalmente es correcto, el coche prácticamente hace pues todo, tienes cuatro modos de manejo predeterminados, confort, sport, manual con las levas de cambios que tienes en la parte de atrás del volante, y pues bueno ahí tienes un modo de manejo individual también, que ese tú lo personalizas, tú dices, oye yo quiero que mi GLA se maneje de tal manera y tú lo personalizas y ya es como tú vas a ir moviendo todo lo necesario de tu GLA, entonces es un vehículo que se adapta plenamente a ti y es bastante versátil, ¿qué te parece? Pues en tecnología podemos decir que tiene cinco estrellas, Pues sí, diría que el diamante hombre, la verdad es que Mercedes-Benz se ha preocupado muchísimo por la parte de la tecnología y aparte pues bueno, en lo que referente a la cuestión de seguridad, pues qué te digo, son siete bolsas de aire, cuatro a los lados, al frente y atrás, rodillas de conductor, tienes una transmisión automática obviamente de siete velocidades con doble embrague, el propósito del doble embrague es que pues bueno, los cambios son prácticamente imperceptibles como lo hemos estado mencionando, no has sentido alguna variación en cambios, entonces la verdad es que pues eso es bastante bueno, ¿no? Claro. Botón de arranque sin la necesidad de poner la llave, tienes la opción de techo panorámico, la verdad es que la puedes hacer como tú quieras, es correcto. Esto es parte como de lo bonito del carro, ¿no? O sea, es lo que más se presume de un carro como ese, digo, aparte de la estética, ¿no? Creo que también es bastante elegante, elegante, versátil, juvenil, digo, no es necesariamente un vehículo estrictamente para un mercado juvenil, ¿no? Realmente lo compran personas de todas las edades, pero lo puedes dar en la orientación que tú quieras, ¿no? Sí, exactamente, ahora, como dices, cualquier persona lo puede manejar, por lo mismo del sistema que tiene de la opción de manejo. La verdad es que sí, es bastante amigable, entonces se puede adaptar a cualquier tipo de manejo, o sea, si tú dices, oye, Edson, ¿sabes qué? Tengo un manejo muy agresivo, pues bueno, nos vamos igual al modo predeterminado Sport, oye, Edson, ¿sabes qué? La verdad es que quiero algo más tranquilo, nos vamos al modo confort, un modo habitual, también puede ser el mismo confort o el económico, que, oye, ¿sabes qué? Hay mucho tráfico y quiero estar ahorrando gasolina, pues bueno, ponemos ese tipo de modo de manejo, y pues no tienes problema, ¿no? La verdad es que el vehículo te va a ayudar, y pues bueno, también ya de ahí intervienen muchísimas cosas, que es lo que tú vas a necesitar del vehículo, y pues bueno, todas las prestaciones que te da la marca también, los tres primeros servicios, solo como comentario, están incluidos, aquí los servicios en Mercedes-Benz son cada año, cada 20 mil kilómetros, 20 mil kilómetros se entiende que es un promedio, ¿no? Sí, claro. En la cuestión de... O después de un año, ¿no? Es correcto. Y tú vienes prácticamente por tres años, te preocupas solamente de echar gasolina, obviamente tenemos también garantías extendidas, si es que lo quisieras, pero realmente al menos por los tres primeros años, no te preocupas de otra cosa, más que simplemente echar gasolina y disfrutar tu vehículo. Claro. Ahora, el motor, ya me platicaste que tiene diferentes modos de manejo, este, pero... Y también me dijiste que tiene la manera, el modo eco. Es correcto. Pero, ¿qué capacidad o qué rendimiento te puede dar en la ciudad? Mira, un rendimiento promedio entre ciudad y carretera, este vehículo te tiene que estar arrojando aproximadamente entre 15 y 17 kilómetros por litro. Ok. En promedio entre carretera y ciudad. Obviamente en carretera quizá te dé un poco más, y en ciudad pudiera ser un poco menos, que tú sabes, finalmente el consumo está en el pie derecho. Entonces, lo que tú aceleres, como tú lo vayas conociendo, créeme que el solito te va a ir indicando. Incluso tienes una computadora, que te va diciendo, es un gráfico, que te va diciendo, oye, maneja de tal manera, para que yo te pueda bonificar un poco del rendimiento de combustible de tu vehículo. Ok. Ella encuentra un equilibrio, y te va bonificando, obviamente por el tipo de manejo. Si ya hablamos de un manejo adrecido, pues quizá es un poco más complicado tenerlo. Son 156 caballos de fuerza, y es tracción delantera. Eso la hace bastante segura, al ser tracción delantera, pero aún con eso recuerda que Mercedes-Benz creó los controladores de estabilidad, entonces por patente siempre serán los mejores del mundo. Claro, definitivamente. Bueno, pues es que sabemos que Mercedes es garantía. O sea, tú compras un carro, una camioneta, un trozo a ver Mercedes, y sabemos que vas a estar ahí cómodo, que vas a tener todo a la mano para mover, por ejemplo, la pantalla. Yo no sé si existe algún otro vehículo que lo tenga tan a la mano como lo tiene Mercedes, aquí arriba, todo lo tiene acá abajo, La tienes ahí a la mano, y finalmente la vas a manejar con la previa que tienes aquí abajo. Claro. Para el alemán, al menos en Mercedes-Benz, es preferible que como lo estás haciendo ahorita, tengas el control con la mano izquierda, y si necesitas hacer algún cambio, lo mueves con la parte de abajo. Ok. Oye, mira. Sí. No. Tiene buena respuesta. Tiene muy buena respuesta del arranque. Sí, la verdad es que es un vehículo que tiene muchas ventajas en todo aspecto, ¿no? La verdad es que aparte de lo estético, como ya lo habíamos platicado, tiene pues bueno, varias ventajas de cualquier tipo de situación que tú quieras, ¿no? Es correcto. Ahora, ¿son cinco pasajeros lo que caben? Cinco pasajeros, digo, realmente pueden ir bastante cómodos, entonces, digo, ve el espacio que traemos tú y yo, entonces, así mismo, vienen los de atrás, es un espacio bastante amplio que tienes en la parte trasera, y pues bueno, no sé qué es lo que refleja en lo que tú tienes de experiencia, ¿no? Y la cajuela, porque esta camioneta, bueno, este crossover, tiene una cajuela que yo estoy viendo desde aquí, y se ve sumamente amplia, y eso que trae la etapa de seguridad, ¿no? Sí, trae una etapa de seguridad, pero la verdad es que sí es bastante amplia, realmente son, sí lo pudieras contemplar este vehículo como un coche citadino, pero obviamente también lo puedes reflejar en cuestión de carretera, o viajes largos, y la cajuela, la verdad es que es bastante amplia, no tienes mayor problema, te puede caber lo necesario. Es que tiene los botones necesarios. Es correcto, todo está bien pensado, y así está estructurado de una manera en que tú todo lo tengas a la mano, y que sea muy simple. Si te das cuenta también, hay mucha tecnología, pero son pocos botones, en la parte del volante, en los mandos que tienes en el lado izquierdo, son cuatro botones, pero tienes bastantes funciones, ahí que puedes utilizar de vehículo, ¿no? Claro, bueno, volvemos a lo mismo, botones necesarios, porque hay algunos que tienen botón, por, por, cosa que tengan, o sea, por ejemplo, tiene, para el sistema de manejo, los diferentes modos, tienen un botón para cada, Sí, es correcto, y aquí es uno solo, uno solo, y tú le vas moviendo y ya. Y la verdad es que creo que, digo, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta trabajar en Mercedes, pero creo que también, el hecho de tener el vehículo, así como dices tú, simplificado en un solo botón, en muchas de las funciones, vale bastante la pena, porque te va a hacer que te enfoques más en la parte del manejo, y que no te estés distrayendo, ¿no? con situaciones de botones, y que no sepas cuáles que tienes presionado. Es correcto, ¿de cuántas pulgadas es la pantalla? Son 12 pulgadas. ¿12 pulgadas? ¿Y es touch? No, eso lo manifestó en la pareja que tenemos aquí abajo. ¿Acá? Es que, ¿de la estrellita? Radio, navegación, medios, ¿puedo descargar en navegación, por ejemplo? ¿Tengo yo comunicación con mi carro? Sí, claro, mira, lo que te comentaba hace un momento, no tienes navegación de origen, lo que tienes es un sistema que se llama CarPlay. Ok. Tú te conectas en CarPlay, de este lado tengo dos, un par de puertos centrados. Ok, sí. El primer puerto es carga y el segundo puerto es conectividad. Tú ahí conectas tu teléfono y lo que tengas en tu teléfono lo vas a ver en la pantalla. Claro. Entonces, ahí, oye, ¿sabes qué? Necesito un sistema de navegación, pones los mapas que tienes en tu teléfono y los estás viendo en tu pantalla. Ok. Avisos o notificaciones de teléfono, lo que sea, todo lo vas a ver ahí. Obviamente, o sea, hago videos por cuestión de seguridad, pero obviamente no lo permite. perfecto. Entonces, platícame la suspensión de este vehículo. Ok, mira, como tú bien debes de saber, Mercedes-Benz siempre se ha caracterizado por ser de las mejores suspensiones en la industria automotriz y en este caso no es la excepción. La verdad es que Mercedes se ha preocupado por ajustar o adaptar cada suspensión a cada vehículo, obviamente, dependiendo de la tracción y de la carrocería que tienen. Entonces, la verdad es que aquí, pues, pasa lo mismo, ¿no? que la A forma parte de nuestra familia de la clase A, entonces, pues bueno, con la estructura que tiene y, pues bueno, y obviamente lo fueron adaptando todo para que, bueno, ya se hiciera la suspensión adaptable a lo que el cliente de un crossover esperaría, Claro. Y la verdad es que ha tenido bastante éxito. Honestamente, es un producto muy vendible. Todo el desarrollo de Fórmula 1 ya está permeado en nuestros coches. Tú sabes que somos multicampeones en Fórmula 1. y bueno. Entonces, todo eso, la verdad es que vale muchísimo la pena porque es algo que tú lo reflejas en tus coches. Tú sabes que la Fórmula 1 es el laboratorio principal de la industria automotriz. Exactamente. Entonces, todo lo que tenemos ahí en desarrollo ya se está permeando en los vehículos. Y son vehículos más seguros, más ligeros, más ahorradores en cuestión de combustible. Y muy eficientes, es correcto. Exactamente. Perfecto, Edson, pues ya llegamos a la agencia otra vez, ya terminamos la prueba de manejo. Entonces, esta es la... GLA 200. GLA 200 2018. 2018. Pueden venir a hacer prueba de manejo. Y bueno, pues tienen todo con una Mercedes. No te vas a arrepentir. Exactamente. Gracias. Gracias.